Es también de SEGA, me estoy dando cuenta de que casi todos los juegos eran de la propia SEGA. Cuenta una antigua leyenda que la tierra estaba sometida a la tiranía de un terrible monstruo bastante parecido en apariencia a los ordenadores de nuestros días. Su nombre era Dalwas y sus filas estaban formadas por criaturas extrañas dominadas bajo los efectos del hipnotismo. Solo algunos humanos habían logrado sobrevivir escondiéndose en un refugio nuclear, pero la paciencia tiene un límite. Después de algunas masas de investigación subterránea, por fin había... Bueno, nos estamos dando cuenta de que no han jugado una mierda al juego y que la mitad de análisis ya se la han cubierto con la historia. Vamos a ver si en la segunda parte vamos a saltárnosla porque vaya a tener... El objetivo del juego es recorrer toda la superficie del planeta, librando una cruenta batalla contando los escuaces de Dalwas, enfrentándonos al final del juego al líder del enemigo. Para resolver la misión contamos con nuestra apotente arma que podrá ser reforzada al destruir al portador de armas enemigo. Cuando acabemos con él, un globo encerrará una interrogación en la parte superior de la pantalla. Seis letras comenzarán a parpadear. Este es el indicador que señala que podemos aumentar nuestra potencia seleccionando una de las letras. Obtendremos en doble dirección, rayos en doble dirección, un sofisticado invento que destruya a todos los enemigos que se encuentran en nuestra línea de visión. Transbot es un arcade espacial en toda regla, acompañado por un gráfico sensacional y un sonido no menos espectacular. Bueno, no, era la AC, un poco reculero, pero bueno, todo es guay. Es un juego muy bonito, con un gráfico muy bonito, con un juego precioso, un juego precioso. Y bueno, pues está muy chulo este Transbot. Vamos a jugar otra. Tiene que quedar muy poco de la micromanía. A ver, la acabamos hoy. A la hora que hay. Mierda. Uy. Es que esto, que esto... Mierda, se me ha escapado. Hostia, me queda igual. Tengo nada más. Allá va, allá va, allá va. Vale, ahora estoy controlando bien. Oh, no, 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 no. Hostia, no me he transformado en roboto. No me he transformado en roboto. Ah, este, chicos, lo de roboto, pero bueno. Vale, ahora sí sale un camioncillo. O sea, tiene que salir otro camioncillo. No. Ha quitado la vida, ¿no? Toma. Corre, 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 corre. No, no. Creí que no he llegado hasta el fondo. Venga, vamos a volar por aquí abajo. Oye, muero si voy por el suelo, ¿no? Ahí ya va. Lo que no sé es... No puedo cargarme a la picha. Ah, si no le disparo, no me... Que rebota mi disparo. Ahí está. Vale, creo que por us. Se gastan por us. Roboto, roboto. Allá va. Se rebotó. Ahí. Mola, mola, mola. Este juego mola mucho, ¿eh? Pero si da un 8. El 7, el 8 no bajo. Menudo redactor de micromanía. Oh, de joven Gonzalo. Voy a decir, si voy a ver. Esto es un 8. Esto es un 8. El 7. Ahora, habría que jugar más para juzgar. Toma, hostia. Dios. Toma. No, no, no. Un 8. Sí, sí. Un 8. Pero es que técnicamente el juego va muy bien. Mira, yo tendría un sistema de valoración bastante justo, que sería primero. Habría que meterse y cumple con la expectativa de su género. Porque si es un matamarcena horizontal, tiene que funcionar dentro de su género. Y luego, para una persona que no le guste, o bueno, una persona. Y luego tiene que destacar, ¿no? Dentro del género. Y que sea muy, pero que muy divertido. O sea, que incluya cositas nuevas. Por ejemplo, lo de transformarse está muy chulo. ¿Vale? Lo de esa inclusión de los ítems. Metiéndolo, dándole un poquito de novedad al juego. Y claro, tendremos que jugar bastante tiempo para poder juzgarlo. Porque si se hace monótono, ¿no? Porque en principio puede estar muy guay, pero a lo mejor es monótono. Otra vez la suerte tengo. Estoy perdiendo atento que te tiras así con esta música y con estas pantallas. Si no cambia nada, pues me puedo aburrir. Por mucho que al principio me haya gustado mucho. Toma, robot. Bueno, ahí está el robot cargándose a todo el mundo sin tornison. Estamos cargando seguramente a padres de familia. A lo mejor a alguna madre. Ahí. Pero serán los humanos. Bueno, oye, me estoy llegando lejos, ¿no? Me estoy llegando súper lejos. No salen monstruitos. Uy, hostia, hostia. Tiene una cosa pelúdica efectiva. Espérate. Me van a matar un supositorio cuando me lo van a... Pero parece que estoy dando vueltas, ¿no? Tendré que matar a algún jefe final o algo. Ese era modesto. Era el jefe final. Allá va. Allá va. Allá va. Ahí. Uy. Otro robot. Bueno, yo no soporto esta música mucho más corta. ¿Ya está? Bueno, bueno. Bueno, a lo mejor es exagero, ¿no? Un 8 habría que jugar un rato más y ver si la cosa cambia porque tiene buenos gráficos. Se maneja muy bien. Entonces, a lo mejor, eso, a lo mejor entre un 6 y un 7. Mira. eh. Loable. La mela. ¿Ta eso? , ch interviews, ¿no? Sí. No. 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 Gracias por ver el video.